¿Qué es la propiedad de la propiedad? ¿Qué es la propiedad de la propiedad de la propiedad? ¿Qué es la propiedad de la propiedad de la propiedad de la propiedad? Queremos que nos preguntes. Mereces una respuesta. Únete a la conversación. Envíanos tu pregunta. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.